estimados buenas tardes buenos días soy maxi y hoy vamos a ver lo que es un diodo otro de los componentes ya vimos resistencias vimos capacitores ahora vamos a ver diodos nos falta ver uno más con un poco más complejo que muchos le tienen miedo que son los inductores de bobinas o transformadores pues lo vamos a ver el diodo es algo simple explicar pero muy poderoso con lo que hace ok después vamos a aprender a medirlos vamos a usar utilizar un polímetro o tester o multímetro para poder medirlo para poder ver sus medidas para que se usan como se usan y como siempre muestro los tamaños que tenemos y las formas para que uno no vea que los comunes son todos iguales estos son componentes smd por aquí de todos estos hay diodos vienen los tamaños que tienen los hay más pequeños también hay más chiquitos esos son diodos dobles lo que tienen tres patitas después vamos a ver los hay un poco más grandes como éstos clásico rectificador 1 n 4007 1 2001 no sé cuál será estos un poco más grande más amperaje de 6 amper después vamos a lo que son los amper estos algo más potentes todos son de 10 amperes aparte son de alta velocidad después lo que la presida después tenemos estos estos ya son reliquias pero funcionan muy bien dependiendo de la aplicación es mucho más agradable al oído usar diodos como éste después cuando vemos electrónica de audio que es lo que más vamos a ver veremos cómo es un tundio valvular cómo hacer un amplio doblar mi objetivo es que no tomemos un circuito de internet y lo copiemos y lo hagamos es que uno entienda cómo funcionan las cosas y creárselo uno mismo no hay nada más placentero que poder escuchar o ver o palpar algo que uno mismo creo ensambló y diseñó completo bueno vamos al lío o sea el diodo simplemente vamos a comprarlo como siempre hago yo con el tanque de agua ok aunque agua con 12 volt pero en este caso el diodo lo que es es nada más hasta el caño es nada más una compuerta de una sola vía que tiene esta forma ok solamente puede abrirse la puerta hacia aquí pero nunca hacia arriba o sea si yo intento enviar el agua para abajo el agua va a fluir correctamente la puerta se va a abrir hacia aquí y el agua va a circular si yo intento por algún motivo entrar con el agua al revés vamos a poner que el agua esta vez la estamos empujando hacia arriba por el caño no qué sucede el diodo va a trabar la puerta acá y no la va a dejar entrar o sea es una compuerta de una sola vía actúa como una puerta de un solo sentido como un cartel de dirección prohibida o de contramano como dicen en argentina entonces es que no puede servir este diodo bueno es una utilidad increíble siempre recuerden que toda la generación de energía que vienen en los tomacorrientes en las chufes de su casa en cualquier lugar de la pared siempre hay corriente alterna recuerdan la corriente alterna que explique en un principio como era esta corriente a diferencia de la corriente continua que tenemos un 0 vol aquí y acá tenemos los 12 vol la corriente alterna es la forma en la que se genera bien de esta manera si yo acá pondría un diodo solamente me dejaría pasar esta parte recuerdan entonces qué sucedería me quedaría esta parte eliminada y volvería a aparecer esto digamos que la corriente se transforma en esto algo así recuerdan los que les explicó antes sobre las gotas de agua que iban cargando el tanquecito bueno si acá colocamos un condensador de esta manera de acuerdo el condensador se va a cargar de a poquito y va a poder entregar la línea recta que está acá arriba va a haber ondulaciones y demás porque no es perfecto pero eso lo vamos a ver por qué pero ahora es muy difícil es muy fácil entender el diodo o sea nada más es una pequeña puerta una sola vía imagínense esto así de esta forma y acá hay lugar para abrir la puerta pero no para cerrarlo o ponerlo de esta forma así con un caño como una curva si yo empujo el agua hacia acá la puerta se va a cerrar y no se va a abrir no va a poder entrar el agua pero si va a poder pasar de este lado de esta dirección si va a poder salir para arriba pero no para abajo de acuerdo imagínense por ejemplo que tienen una gran fuente con agua siempre voy al ejemplo del agua porque es fácil entenderlo y yo quiero que el agua se mantenga acá llena de agua hasta el tanque no y acá ponemos el caño en un momento el agua la presión del agua va a empujar hacia abajo porque el agua hace fuerza hacia abajo de acuerdo va a querer entrar para esta manera pero si acá ponemos un diodo que trabe esto no puede pasar si de esta forma y no de esta entonces la fuerza que haya acá es hasta donde se va a llenar esto por más que yo acá ponga mucha agua o lo ponga gigante lo ponga incluso más alto que este tanque mucho más alto no va a poder entrar de acuerdo supongamos que están acá tiene 5000 voltios o sea que está muy alto muy alto comparado con este que tiene 12 y acá está el piso muy muy alto muy alto acá ponemos el diodo por más que toda toda esta fuerza que haga esto no va a poder rebalzar el tanque porque el diodo no se va a permitir acá el diodo no va a dejar entrar la corriente no perdón la el caudal no va a poder no va a poder fluir esta forma si así de esta forma pero nunca de ésta obviamente de la forma que lo colocamos pues yo se puede polarizar de manera u otra así de fácil funciona el diodo esa es la forma en que funciona y su simbología eléctrica es un triángulo de esta manera digamos esto es un diodo se dan cuenta tiene una comporta una sola vía es como que dicen va voy para acá pero así no de acuerdo después vamos a ver cómo regularlo hay varias formas de ver un diodo tal vez vean esto estos son diodos que tienen otros materiales que se llama diodo zener que tienen un digamos una regulación o sea no sólo permiten el cruce la cantidad de agua que entra hacia un lado y no para el otro sino que también su cantidad porque esos diodos pueden regular el voltaje que pueda pasar pero ya lo esperamos a ver por eso es un capítulo aparte es un diodo zener hay dos túnel yo dos baricap hay un montón de tipos de diodos pero yo quiero que entiendan cómo es primero después vemos sus materiales porque hay de germano de silicio hay un montón de diodos pero si uno entiende que es una comporta una sola vía y que el agua solamente puede pasar en esta dirección y no en esta esto no entiende cómo funciona y esto es lo fundamental gracias a la invención del diodo que de hecho estos esto fue uno de los primeros está esta válvula es muy antigua las válvulas modernas son mucho más pequeñas está muy antigua fue la invención en electrónica ahí es cuando empezó a aparecer todo y luego cuando inventaron el triodo que es el transistor digamos moderno pero ya lo veremos de a poquito vamos a ver cómo funciona y lo vamos a comprender si les gustó el vídeo y les gusta cómo vengo explicando y si les parece interesante lo que venimos viendo les agradezco si me dejan un like para poder seguir para motivarme a seguir haciendo algo mejor y si ven que algo me estoy equivocando o si hay alguna corrección que hacer la iluminación el audio lo que sea por favor déjenme en los comentarios así puedo mejorar y y pueden que me entiendan mejor mi idea es que todos entiendan lo mejor posible deseo un buen día muchas gracias nos vemos un saludo